quedó en el pasado porque ahora existe el glamping, el glamping es camping pero con glamour por supuesto y hay varias opciones, si bien hay varias opciones y hace mucho que se está dando ya en Argentina y es una tendencia, lo que faltaba era a ver dónde, a un lugar que congrega todo, ¿entendés? Un cordobés decidió crear Glamping South, el buscador de glamping más grande de Sudamérica y ya reúne 400 propuestas de todo el continente y él se llama Gustavo de Figueredo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andas Gustavo, bien? Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Es así, ¿no? El glamping es un camping un poco más elevado, digamos con distintas opciones, algunas ya son como cuartos de hotel y otros un poquito menores pero que reúnen unas comodidades que no son la carpita que voy yo un fin de semana a mi quinta, ¿no? Tal cual, tal cual y un poco los escuchaba y rememoraba eso que siempre digo, creo que a todos nos gusta muchísimo el campamento, estar cerca de la naturaleza, lo que por ahí necesitábamos o añoraba en ese campamento son algunos servicios de comodidad como dormir en una cama y no en el piso, como tener la carpa climatizada, un buen desayuno servido a la mañana y básicamente eso es el glamping, ¿no? La palabra significa camping con glamour. Claro. Nosotros lo que decimos, bueno, la parte de glamour es un término más que nada por el marketing, pero básicamente hay ciertos estándares de confort y de servicios muy similares a los de un hotel, a los de una cabaña. Claro, genial. Y todo esto, vos en realidad no tenés ningún glamping, digamos, sino que armaste que es una aplicación esto. Sí, sí, en realidad nosotros tenemos el primer glamping que se hizo en la Argentina. ¿Ah, sí? Sí, se llama GeoGlamping en Córdoba, que de paso para darles envidia tenemos un día soleado en Córdoba, fantástico. ¡Qué lindo! Y creamos el primer glamping hace cerca de 10 años, no había glampings en Argentina, fue creciendo año a año, el segundo año había 4 o 5, después había 15, hoy en Argentina son más de 100 los glampings, prácticamente todas las provincias de Argentina, salvo 2 o 3, tienen glampings. Pero son hermosos, o sea, estamos mirando las fotos, de verdad, son espectaculares sobre unas estructuras de madera, son unas carpas que son como unos domos ahí blancos. Con ventanal. Con ventanal, todo para, o sea, podés tomar el desayuno afuera, podés dormir adentro, es hermoso lo que hacen. Sí, la verdad que sí, y es muy variado, lo que tiene el glamping, bueno, es la modalidad más nueva que hay de alojamientos, y tiene esa variedad, ¿no? La gente muchas veces lo relaciona con los domos, porque la mayor cantidad de glampings son domos, pero en realidad tiene que ser una carpa, uno sigue buscando y mirando en la página, vamos a ver que hay riendas de campaña, hay yurtas, otro modelo que se llama Peltent, mientras sea una carpa, no importa el formato, mientras sea una carpa y tenga estas comodidades. Y te decía que nosotros arrancamos, fue creciendo, creciendo, y nos dimos cuenta de que, bueno, faltaba esto, ¿no? Un buscador que me dijera, bueno, yo me quiero ir de glamping, y me quiero ir de glamping a Mendoza. Y es complejo, porque hay que estar buscando en la web, por un lado, por el otro, algunos me aparecen, algunos no, y lo que hicimos nosotros fue esto, reunir absolutamente a todos los glampings de Sudamérica, una particularidad que tiene la página es que están todos los glampings, a diferencia de otras plataformas de alojamiento, donde el alojamiento que figura en la plataforma es el que paga o el que tiene algún convenio con la plataforma, en nuestro caso la situación comercial va por otro lado, y nosotros pensamos en el cliente, ¿no? Que el cliente si busca, con el ejemplo que decía, Mendoza, no tienen que encontrar los glampings que pautan con nosotros, tienen que encontrar todos los glampings que hay en Mendoza, y así sucede, ¿no? En toda Sudamérica. No, no, las opciones son geniales, geniales, geniales. ¿La página es glampingsouth, glamping.south? No, es glampingsouth.com. Ah, no, perdón, el Instagram me estaba preguntando. El Instagram es glamping.south.com. Sí, acá lo estoy mirando, es genial, las opciones que hay son divisas. ¿Te da unas ganas de ir? Te digo que yo siempre... Decime, ¿por qué me conviene más ir un glamping que ir, por ejemplo, a un hotelcito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es más barato? ¿La conexión con la naturaleza? Sí, en cuestiones de tarifa, como hay mucha variedad, ¿no? En tarifa tenés desde 70, 80 mil pesos, la doble, con desayuno incluido, hasta, por ejemplo, el último glamping que se inauguró en Argentina, sale 1.400 dólares la noche. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Tierra del Fuego. En Chaltén o Patagonia. La del Piedra del Fraile. Esa con una vista al Fitzroy, increíble, son unas cúpulas que están colgadas en un risco a 100 metros de altura, ¿no? Esas cúpulas vidriadas, bueno, una experiencia fantástica, apuntado básicamente a lo... No, pero... Perdón, hay en Córdoba, hay en Tierra del Fuego, hay en Salta, uno hermoso en Salta, pero... Hay en Neuquén. Lo que tiene... ¿Cómo estás, Horacio? Te saluda, pero digo, esto del glamping sigue recuperando esa idea del camping que te permitía meterte en el medio de la naturaleza, pero claro, con unas comodidades que... Pero esto, tiene unos baños de vino adentro también, no haces la ingrata cola con el jaboncito en la mano, la toalla colgada en el antebrazo y la chancleta puesta. Claro, ¿no? Digo, me parece que recupera la idea de compartir con la naturaleza de una manera con el glamour que le pone este tipo de alojamiento, ¿no? Exactamente, y contestando a la pregunta, más que nada, la tarifa, normalmente, nosotros lo que decimos de la tarifa es similar a la de un complejo de cabaña de esa localidad o en ese lugar, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, más o menos cuánto vale ese glamping de Usoaia o ese de Salta, más o menos la tarifa es la misma que en un alojamiento. ¿Por qué debería ir a un glamping? Primero, para probar y ver algo distinto, y segundo, por todo lo que estamos manifestando, ¿no? Por esto decir, bueno, no es lo mismo estar dentro de un hotel, dentro de una posada, que estar en una carpa donde duermo en un somier king size, donde tengo un excelente desayuno, tengo los mismos servicios, pero estoy en una carpa. No, y además todas las locaciones son como más alejadas, en zonas más, no sé si agrestes, pero sí más, no tan concurridas, entonces, te sentís como esto, ¿no? Esto, parte de la naturaleza, dentro de la naturaleza, me imagino que a la noche deben ser genial los sonidos, los ruidos, los silencios, cómo se ve el cielo, todo. Te sentís esto, ¿no? En una carpa, para los que le huimos a la carpa, esto de hacer la canaleta y clavar y todo, es todo lo mejor de una carpa con lo mejor de un hotel. Tal cual, tal cual. Y esa experiencia, vos decías, el cielo, por ejemplo, hay algunos que, uno de los modelos que no nombré es el que le dice burbuja, que es totalmente transparente, donde uno parece que está durmiendo dentro del... Mirá, el de Marcos Paz, creo que le corres una cortina y tiene la mitad, te queda todo el aire y podés dormir mirando el cielo por la noche, es divino. Yo sé que en verano tengo unos días, tipo lunes, martes, una cosa así, me voy a ir a una carpa de estas. Hay uno en las salinas grandes de Jujuy que es espectacular, estás ahí en las salinas en el medio. Exactamente, Pristín es también uno de los mejores glampings que hay en Argentina, ya es una cadena también, Pristín abrió otros calafates y otros misiones, y por ejemplo, también respondiendo a la pregunta anterior, se da eso, ¿no? Ahí no se podría construir un hotel, porque hay un hotel ambiental y de regulación, pero sí se pueden montar carpas, que además tiene ese otro factor de la sustentabilidad. En la mayoría de los lugares, de las locaciones donde están los glampings, si uno los levanta y se va, no pasó nada, ¿no? Claro. No, y todos tienen áreas comunes, por ejemplo, alejadas, pero áreas comunes, con pileta, tipo un clubhouse, la verdad que, bueno, el de Pristín es genial, lo que estoy viendo es genial, es hermoso. Sí, el de Colombia, que nos vamos fuera del país. Ah, pero yo me quiero ir a esto. El que está en Colombia me muero. Es una gran alternativa. Te hago una consulta. El de Jujuy, no se puede creer. Sí, el de Jujuy es espectacular. Claro, es abrir la puerta a un mundo que por ahí uno no mira porque justamente le parece o muy ajeno o muy caro, y hay de todas las posibilidades. ¿Hay mucho turismo argentino que se está moviendo en glamping? Sí, sí, totalmente. Bueno, también esto, desde aquel momento que nosotros arrancábamos, que teníamos que explicar muy bien que era glamping, la gente no tenía ni idea. Bueno, al día de hoy en Argentina creció un montón. Es el segundo país porque el primero en Sudamérica es Colombia, Colombia viene un poquito más adelantado, pero luego Colombia, Argentina, como les decía, ya hay en todas las provincias. Hay muchos en Buenos Aires, ¿no? Una escapada, una hora, dos horas, desde ahí de Capital ya se puede hacer. Sí, hay en Sierra de la Ventana también. Ay, qué lindo en Sierra. Sí, varias localidades del interior de Buenos Aires, y la demanda argentina, bueno, lo ha conocido, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Creo que el boom fue el post-pandemia, donde la gente buscaba un poco más eso, en vez de estar aglutinada en un hotel, en una posada, espacios más abiertos, y ahí se empezó a conocer esto, y bueno, la gente lo va tomando, porque sin duda son casi todas cuestiones positivas, ¿no? Que tiene desde el punto de vista del turismo y del alojamiento, y bueno, nosotros lo vemos con los datos de la página de Glamping South, donde el crecimiento año a año nos sorprende, de gente que está buscando, de gente que visita la página, que consulta, y que reserva en Glamping. Ahí está, estamos hablando con Gustavo de Figueredo, es uno de los socios fundadores de Glamping South, este buscador, se puede meter entonces en www.glampingsouth.com. Perfecto, y si no en Instagram, y te juro que, o sea, no paramos de mirar y de soñar. Te resuelve las vacaciones, ¿eh? Te resuelve las vacaciones de verdad, métanse en glamping.south, glamping.south, escríbanle, pregúntenle, todo lo que necesiten, hay opciones para todo, para todos los bolsillos, y además, de verdad que te dan unas ganas de ir, yo estoy, en verano me voy a ir a uno de estos, seguro, unos días, porque está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Gustavo, re interesante esto, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, tengas un excelente día, son las 8.49 de la mañana. En todo el país, Ramos Generales. Solo por Nacional, tu radio.